Y pese a los históricos señalamientos del régimen contra el empresariado venezolano, la actual directiva de Fede Cámaras anunció que se suma a la convocatoria de participación en la consulta sobre el exequivo del próximo 33 de diciembre, generando así mayores críticas ante una aparente cohabitación con Nicolás Maduro, como nos cuenta Joan Álvarez desde Caracas. Adelante Joan. Sí, buenas tardes, gracias por el contacto. En efecto, hace minutos Fede Cámaras anunció que se pliega a la convocatoria de referéndum consultivo realizada por el régimen de Nicolás Maduro para la supuesta defensa del territorio exequivo, menospreciando el carácter no vinculante que tienen estos comicios ante la disputa territorial con Guyana que reposa en la Corte Internacional de Justicia. Veamos. Hacemos un llamado a los venezolanos para que el venidero 3 de diciembre del 2023 acudan a los centros electorales a ejercer el derecho al voto. En un país como Venezuela, de profundas raíces y convicciones democráticas, consideramos que los ciudadanos deben estar conscientes de que el voto es uno de sus derechos fundamentales. El voto ha de ser hecho con conciencia, pensando en todo momento en el bienestar del país. Un voto alineado con interés nacional, alejado de cualquier política partidista. Vinculante o no vinculante, vamos los venezolanos a un día maravilloso, un día excelente, un día de unidad, un día de unión nacional, ahí no puede haber distinguos de colores, ahí nadie puede estar con una camisa amarilla, azul, roja, un distintivo. Ahí la única camisa que puede haber es una camisa tricolor. O, si quiero, le invito a que se ponga una divino tinto. Y vamos todos vestidos de divino tinto ese día a votar. Pese a esta convocatoria al voto de Fede Cámaras, aseguran que no tienen ningún interés partidista con el régimen de Nicolás Maduro, pero minimizaron la elección primaria de la oposición, donde resultó electa María Corina Machado, sugiriendo que no era de carácter nacional o convocada por algún poder público constituido, por lo cual queda entredicha la imparcialidad de la principal representación empresarial del país. Esta información la estaremos ampliando en la emisión estelar de Noticias EBTV. Se despide desde Caracas, Joan Álvarez. Y el líder del movimiento islamista palestino, Hamas Ismail Hanije, dijo este martes que están cerca de concluir un acuerdo para una tregua de la guerra en Gaza contra Israel, según un comunicado publicado en Telegram. Israel y Hamas están cerca de concluir un acuerdo para una tregua de la guerra con Gaza. Así lo afirmó el martes el líder del movimiento islamista palestino, Ismail Hanije, a través de un comunicado publicado en Telegram. Las negociaciones buscan establecer un alto el fuego en el conflicto a cambio de la liberación de los alrededor de 240 rehenes tomados por los milicianos de Hamas en su ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre. La acción también dejó la muerte de 1.200 personas, en su mayoría civiles. Israel respondió con una ofensiva contra la franja de Gaza con bombardeos y operaciones terrestres que, según el Ministerio de Salud de este territorio controlado por Hamas, dejaron más de 13.300 fallecidos, entre ellos miles de menores. Las negociaciones para la liberación de los rehenes y una tregua en el conflicto han contado con la mediación de Qatar, donde Hamas dispone de una oficina política y donde se encuentra su líder Hanije. Dos fuentes conocedoras de estas negociaciones explicaron a la AFP que el acuerdo tentativo incluye una tregua de cinco días que implicaría un alto el fuego sobre el terreno y límites a las operaciones aéreas de Israel en el sur de Gaza. A cambio, serían liberados entre 50 y 100 rehenes capturados por Hamas y la yihad islámica, otro grupo armado palestino. Entre ellos habría civiles israelíes y rehenes de otras nacionalidades, pero no personal militar. El pacto ofrecido también llevaría a la liberación de unos 300 palestinos de cárceles israelíes, entre ellos mujeres y niños. El gobierno catarí expresó el domingo que las conversaciones avanzaban, pero que quedaban obstáculos menores para un acuerdo. La Casa Blanca aseguró que las negociaciones estaban en la fase final, pero no quiso dar detalles para no poner en riesgo su éxito. Y les comentamos que cuatro civiles, entre ellos dos periodistas, murieron este martes en el sur del Líbano en ataques israelíes, indicaron la agencia de prensa oficial libanesa Ani y el canal Al-Madin, para el que trabajaban los reporteros. Dos periodistas de la cadena libanesa pro-iraní Al-Madin murieron junto a un civil que los acompañaba en ataques israelíes en el sur del Líbano. También murió una mujer de 80 años y su nieta resultó herida. La información fue brindada por la agencia de prensa oficial libanesa Ani y el canal Al-Madin, para el que trabajaban los reporteros. Según la agencia, el ataque tuvo lugar en el sector fronterizo de Tair Harfa. Los reporteros eran la corresponsal Farah Omar y el camarógrafo Ravi Mahamari. El presidente del canal indicó que el incidente se produjo después de que el gobierno israelí decidiera bloquear las páginas web de su canal de televisión. Consultado por la France Press sobre este bombardeo, el ejército israelí dijo estar examinando los detalles. Desde el inicio de la guerra entre el movimiento islamista palestino Hamas e Israel el 7 de octubre, los enfrentamientos entre el ejército israelí y el movimiento libanés pro-iraní Hezbollah han sido casi diarios, si bien limitados a la zona fronteriza entre ambos países. En los últimos días, Hezbollah intensificó sus ataques contra Israel desde el sur del Líbano. Hacemos una pausa, ya venimos. ¡Gracias!